Rolando Guevara, consejero en adiciones del Centro CARA, manifestó que ante el incremento del consumo del alcohol y drogas, se necesita un programa de prevención meramente de consumo. Porque la verdad, el consumo es lo que nosotros tratamos de enfocarnos en lo que es, digamos, las sustancias están a la orden del día, en este caso el alcohol. Pero no hay un programa que diga, bueno, de tal hora a tal hora se puede vender alcohol, o de tal hora a tal hora no se puede vender alcohol. O ahora, existe algo, existe la ley, porque está la ley, pero ¿cuántos accidentes hay? ¿Cuántas personas han fallecido por el consumo de alcohol? Ese es solamente un ejemplo. Pero ¿qué pasa con la otra droga? En este caso la cocaína, el crack, que está en las partes más bajas de nuestro barrio, de nuestra población. joven, ¿qué podemos hacer por el consumo de crack o de cocaína? Esto es realmente lo que necesita un amplio estudio para poder promover programas de prevención, prevención meramente de consumo. Ya el que es adicto, ya necesita un tratamiento, necesita tomar conciencia de su problema, necesita ya como adquirir algún tipo de conocimiento totalmente distinto. Y también, en ese caso, el programa preventivo ayudaría a estas personas con un consumo de adicción, también a tratarse, porque no solamente estaríamos previniendo el consumo con las personas que corren el riesgo de volverse adictas, sino que un adicto que también ya está adicto a una X o Y sustancia, también puede prevenirse. Guevara dijo que CARA ofrece tratamiento a las personas que llegan en busca de rehabilitación. Es el requisito que nosotros pedimos, que tenga la voluntad, que tenga la voluntad de entrar en un programa de rehabilitación. Ese es el primer paso. La verdad es que llegan 10 y solo se queda uno. Entonces, ahí está el contraste también, porque si fuera de que los 10 tienen conciencia y tienen voluntad, fuera exitoso. Tal vez Nicaragua tuviera más personas recuperándose. Noticias 12, Darlen Tellez.